Después de los principios Soli, yo creo que ya es turno de hablar un poco de los patrones de diseño, que son, yo creo que todos los hemos escuchado cuando entramos en programación, pero no sé si tantos somos conscientes de ellos cuando estamos programando en el día a día, porque son tantísimos que quizá es difícil primero saber cuáles son más relevantes y cuáles menos, y luego aprender a aplicarlos todos, ¿no? Si quieres contarnos un poco qué son los patrones de diseño y profundizamos un poco más en ese tema. Claro, sí, sí. Bueno, al final, un patrón, lo que es definición de patrón, no de diseño en concreto, al final es algo que sirve de muestra para sacar algo igual. Ahora, en concreto, los patrones de diseño en el desarrollo del software, pues al final son soluciones estándar, genéricas a problemas comunes. Entonces, lo que a mí me gusta de los patrones de diseño es que no tienes que reinventar la rueda. O sea, son soluciones ya probadas, que ya funcionan y que pueden ayudarte, y cuando identificas qué patrón puedes meter en tu código, ya te ayuda muchísimo. O sea, ya vas con eso de ventaja, porque ya sabes que son soluciones que van a funcionar y van bien. Ahora bien, tú no tienes que coger el patrón y ponerlo en tu código tal cual, para nada. Tienes que adaptarlo, al final es como la ropa. Tú no coges un chaleco, el patrón de un chaleco, y a lo mejor de ese patrón puede salir un chaleco para una boda o un chaleco para el campo. Evidentemente va a cambiar el material que tiene, pues la talla, etcétera. Tienes que adaptar esta solución del patrón al problema en cuestión. No es lo mismo aplicarlo para una aplicación de Android que se va a hacer en Kotlin para tal, 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 a otro para backend, con otro lenguaje, etcétera. Entonces, bueno, los patrones, por ejemplo, los patrones de diseño son, hay tres tipos. Tenemos los tipos creacionales, los tipos estructurales, los tipos de comportamiento. Los tipos creacionales son los que te permiten crear objetos o clases. Entonces, lo que te hace y te aporta es como más flexibilidad en el código y la capacidad de reutilizar estos objetos y clases. Luego tenemos, por otro lado, los estructurales, que es lo que te permite meter tu código en una estructura más grande. Entonces, en principio, mejora la eficiencia. Y por último, tenemos los patrones de comportamiento que se encargan de cómo se comportan los objetos entre sí, como la comunicación entre estos objetos. Ahora bien, ¿hay que utilizarlos todos? ¿Hay que sabérselos todos? A ver, yo, sabérselos de programar, de a bajo nivel, de esto se hace así, así, no. Yo, sinceramente, creo que no. Lo que sí hay que entenderlo. Y entender cuándo pueden necesitar uno o cuándo pueden necesitar otro. ¿No? Por ejemplo, si yo veo que... Voy a poner el ejemplo del Patrón Builder, ¿no? Si yo a mí me dicen, mira, tienes que hacer una aplicación para hacer... Pues no sé, vas a mostrar cuatro o cinco casas prefabricadas. La primera casa, pues tiene dos ventanas, un patio, la otra tiene una piscina y dos pisos, la otra... Al final es el mismo objeto, pero son diferentes representaciones. Entonces, cuando tú identificas que tienes que crear un objeto, ya de esos tres dice creacional, estructural o comportamiento. Pues seguramente sea creacional, porque quiero crear en un objeto. Ahora, ¿qué tipo? Pues de... Porque de creacionales tenemos Singleton, el Factory Method, las TransFactory... Bueno, o sea, hay varios, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queremos es que tengan diferentes representaciones. Por tanto, yo, por ejemplo, conozco el Patrón Builder, no es el que uso yo en mi día a día. Pero sé que existe y sé que para ese caso quizá sería bueno utilizar el Patrón Builder. ¿Por qué? Porque precisamente eso me permite crear un objeto con diferentes representaciones. Vamos a pensar que no lo utilizamos. ¿Cómo se vería nuestro código sin ese patrón? Pues sería una clase donde tendríamos un constructor con, imaginarse, a lo mejor, doce parámetros y muchos de ellos nulos. Imagínate, is pool, ¿no? Tiene piscina. Sí, no. ¿Es doble piso? Sí, no. ¿Tiene dos ventanas? El número de ventanas. Entonces, muchos de esos parámetros de un constructor van a ser nulos. Entonces, tú ya empiezas a verlo. Si estás acostumbrado a ver ese Patrón Builder, cuando falta, dices, quizás por aquí esto se podría solucionar con el patrón. Entonces, ¿sabérselos al pie de la letra? Yo te digo que no. Hay muchos patrones que yo no me sé al pie de la letra. Pero sí es bueno saber lo que solucionan, ¿no? Lo que solucionan, exacto, justo. Y ya no eso. También, además, cuanto más patrones sepamos, mejor. Es decir, si nosotros conocemos tres patrones de diseño, cuando venga un cliente con un problema, nosotros le vamos a ofrecer una de esas tres soluciones. Pero si nosotros sabemos veinte, la solución que nosotros le vamos a plantear a nuestro cliente va a ser mucho mejor. A ver, que puede ser que sea una de esas tres, pero... Sí, pero a lo mejor incluso le ofreces una que no encaja exactamente con su problema porque no conoce más allá, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, aprender sobre patrones de diseño, igual que de otro tipo de patrones de presentación o del principio sólid, al final nos da un juego de herramientas. Básicamente, para nosotros poder ofrecer mejores soluciones al cliente y luego también nos aporta un lenguaje común para hablar con nuestros compañeros. Por ejemplo, si yo he hecho un singleton en el proyecto, pues le digo, oye, Saúl, que he hecho un singleton. Y no le tengo que explicar nada, él ya sabe que es un singleton. Bueno, entonces, también es una de las partes buenas por las que yo creo que hay que aprender, bueno, no solo patrones de diseño, sino todo. Hay que decir a los niños que cuidado con el singleton, ¿eh? Sí, precisamente ese hay un poco de bate. Puede ser peligroso. Y así algunos patrones que tú consideres más relevantes o que tienes más en mente en el día a día o simplemente para la gente que empiece a investigar sobre ellos, ¿qué les recomendarías? Mira, yo, de los que más uso, bueno, a lo mejor puedo mencionar un par de ellos de cada tipo, ¿no? Sí. Por ejemplo, del creacional, singleton y factory, al menos saber la diferencia. Luego del factory, por ejemplo, está el factory mezzo y el abstract factory. Pero bueno, sí, al final yo eso lo veo, lo del factory, como una pizzería, ¿no? O sea, el típico ejemplo de uno va creando una pizza y depende de diferentes tipos. Tú puedes crear tu fábrica y tienes diferentes tipos de productos y te permite crear diferentes tipos de productos, uno cada vez. Sin embargo, el singleton siempre es el mismo objeto. Esos dos me parecen como los más básicos de creación. De tipo estructural, un básico me parece el adapter. Adapter es, además, que es muy útil porque imagínate que tú estás trabajando en tu proyecto con, no sé, con un tipo de datos JSON y quieres comunicarte con una librería externa que es XML, entonces necesitas un adapter. ¿Por qué? Porque quieres conectar dos interfaces que, en principio, no tienen nada que ver una con la otra, pero quieres que trabajes juntas, es decir, que convierta el JSON en XML y viceversa, ¿no? El patrón decorator, por ejemplo, también de tipo estructural. También me parece como uno así, también de los más básicos, o que yo tengo en mente. Y ese me gusta mucho porque, en principio, tú tienes tu objeto o tu clase con una cierta funcionalidad y le vas añadiendo más funcionalidades. Yo esto lo veo... Yo, lo siento, te pongo ejemplos todo el tiempo, pero es que... Perfecto. Cuanto más visual seas, siempre se queda mucho mejor, claramente. Claro, yo esto es de la forma que yo me lo aprendo. Entonces, yo me imagino como una foto, ¿no? Si tú haces una foto y le pones un filtro sepia, pues eso sería un decorador de esa imagen. Si aún así tú le quieres extender la funcionalidad y le pones otro filtro de orejas de conejo, por ejemplo, pues ya estás creando desde tu objeto, le estás poniendo la funcionalidad sepia, la funcionalidad en las orejas, ¿no? Eso te va a dar un resultado muy diferente a si a ese mismo objeto le pones otro decorador blanco y negro. Entonces, el patrón decorador también lo veo como muy útil a la hora de querer añadir y quitar funcionalidades cuando a nosotros nos venga bien. Esto, por ejemplo, a lo mejor en vez del ejemplo de la foto también puede ser en el de un error. Puede ser un error estándar y poner, pues no sé, comprueba que no sea nulo, comprueba no nul error, no sé qué. Y lo vas poniendo como cada vez más funcionalidades a partir de tu... De ese. Exactamente. Exactamente. Y luego, por ejemplo, el de tipo comportamiento, pues mira, por ejemplo, uno que utilizo mucho, pero también es verdad que yo porque estoy acostumbrada a trabajar con las vistas, es el patrón state. El patrón state es el que te permite ver diferentes estados, o sea, que un objeto cambie el comportamiento dependiendo de diferentes estados. Yo lo veo como fácilmente cuando tienes una vista y le cambias el estado a tipo error, tipo loading, tipo success, entonces vas a ver que el comportamiento de tu vista va a ir cambiando dependiendo del estado donde vaya. Y a lo mejor otro de comportamiento, a ver, es que hay muchos, pero de los más útiles yo creo que el iterator me parece como uno muy bueno y que facilita mucho la vida, por ejemplo, a la hora de crear listas, colecciones, bueno, crearlas, no, recorrerlas. Recorrer listas, colecciones, al final le da igual un poco lo que haya debajo, lo que le interesa es saber la posición actual y si hay una posición siguiente y ya está. Justo el otro día de ese patrón veía un ejemplo muy claro, que el propio framework de Android, que si por ejemplo ya estamos mucho con Compose, ¿no? Así que esto puede suena un poco viejuno, pero si quieres recorrer las vistas en un ViewGroup no hay una forma muy sencilla de hacerlo. Tienes que coger el número de vistas, hacer un índice del get de la posición tal. Y existe la librería CoreKTX, que es una librería que está montada sobre el framework de Android, pero que aprovecha las funcionalidades de Kotlin y han implementado el patrón iterator sobre los ViewGroups o por ejemplo también sobre los menús de, cuando estás pintando un menú en la Action Bar o en la Toolbar, pues ese menú tampoco tiene una forma fácil de recorrerlo. Pues lo que han hecho es, con una función de extensión de Kotlin, implementar el patrón iterator y ahora se pueden recorrer con un for, un for each de los de Java, que no sé cómo llamarlos en Kotlin. Bueno, sí, también tiene la función for each implementada gracias al iterator. Entonces, bueno, te da todas esas ventajas de recorrer un componente de una forma más predecible. Es que al final facilita mucho la vida y cuando lo empiezas a integrar y a ver cómo te ayuda, yo creo que eso motiva más a aprender otros patrones también. Entonces, pues sí, es buen ejemplo. Bueno, bueno, entonces tenemos que ponernos un poco al día con los patrones. Yo creo que esa clave es buena, la de no saber exactamente cuáles son los... Por ejemplo, luego todos los patrones siempre vienen con su definición de qué clases va a tener ese patrón, los nombres incluso de las clases, hasta algunos, pues, qué funciones o qué campos tienen que tener cada una de las clases. Quizá eso puede ser secundario para cuando quieras ahondar y aplicarlo, pero lo que sí es interesante es saber para qué sirve y qué problema te soluciona, ¿no? Es fundamental, exactamente, sí, sí. Pues nos quedamos con eso. Como moraleja, así para como cierre, me parece bien. Gracias.